¡Alanis y Mateo presentan! La gente se disfrazaba que durante esa noche el límite entre el mundo de los muertos y los vivos se disipaba Los niños iban de casa en casa, cantando rimas o rezando por las almas de los muertos A cambio, les daban pasteles La gente se disfrazaba para confundir a los espíritus Así no se los podían llevar al mundo de los muertos Ya, pero ¿en qué momento aparecen los fantasmas, vampiros y dulces? Tranquilo Mateo, a mediados del siglo XIX hubo una gran hambruna en Irlanda Más de un millón de personas emigró a Estados Unidos Y se empezó a realizar esta fiesta, que se transformó en lo que hoy conocemos como Halloween Con disfraces, dulces y todo ¿Pero Halloween se celebra en todas las partes del mundo? En muchas, pero una de las celebraciones más conocidas es el Día de Muertos, en México Los orígenes de esta fiesta se remontan a la época precolombina Y sus principales símbolos son las calaveras y catrinas En las casas se montan altares con fotografías y objetos personales de un familiar fallecido Ya estamos listos para Halloween Pero, Mateo, ¿de qué te maquillaste ahora? Me inspiré en el Día de Muertos de México ¿Qué te parece? ¡Me encanta! ¡Vamos!